Reacciona la noticia de Tuvabuyukustun de Asaltaya. Bienvenido a mi canal de YouTube de bar. Tuvabuyukustun, a quien admiras, compró una casa en París, donde viaja con frecuencia. Sobre la famosa actriz, de quien se dice que pagó 7 millones de liras por la casa que compró. ¿De dónde sacó tanto dinero Tuvabuyukustun? Se hicieron noticias. Asaltaya, quien vio que su colega le dio una noticia inapropiada, no pudo controlar sus nervios. Y tenía una hermosa actriz. ¿Qué clase de grosería es esta? ¿Cómo puedes hacer tal informe? Ella dice, ella es una mujer joven que ha estado trabajando durante años frente a todos nosotros, con el sudor de su frente y ganando dinero, aparentemente haciendo las inversiones correctas. Cuando los hombres compran un auto. ¿Cómo llaman a su nuevo juguete? ¿Qué pasa? Se iluminó con sus palabras. También llamó la atención sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en la comunidad artística. La actriz Asaltaya hizo la pregunta. ¿Cómo ganó Tuvabuyukustun este dinero? Sobre su colega Tuvabuyukustun, reaccionó a la noticia en su cuenta de Twitter. Tienes que cambiar tu idioma, tu tipo. Al decir que los medios tenían que corregir su lenguaje y estilo, Asaltaya continuó de la siguiente manera. Tienes que ser consciente de la violencia que usas. Está escrito y dibujado desde hace días, lo que puede provocar el lenguaje que utilizas como medio. Si no sabes, tienes que leer y aprender. Este es tu trabajo. Asaltaya remitió contra la noticia sobre Tuvabuyukustun. ¿Qué opinan sobre este tema? Poco después de la dura reacción de Kaya, se vio que la noticia relacionada fue eliminada. Otro tema en agenda es Tuvabuyukustun sobre si participará en un proyecto sobre la situación de las mujeres, que han sido objeto de violencia. Él tampoco lo ve, pero no debemos subestimarlo, esto es algo que degrada personas al menos tanto como la violencia física. No es algo que se haga para llamar la atención. Si hay un tema que contar, por supuesto que se hará. Si bien dijo que conocía a su colega, Berensak, se abstuvo de comentar el actor anunció que quería volver a protagonizar un proyecto con su protagonista, Enginak Yurek, en la serie de televisión Cara Paraz, que se transmitió en 2014-2015. Muyukustun dijo, esos dos personajes, fueron estudiados incluso en las universidades. Por un periodo. Parece muy realista en términos de la relación, porque es impresionante. Por supuesto, me gustaría volver a jugar con Engin. ¿Cuál? Dijo. Gracias por ver el video hasta el final. Gracias por ver el video.